Música Minasan Miren, comienzo este video con mi cena muy, muy mexicana porque bueno, para todos los que me ven en otros países estamos celebrando ya la independencia de México y bueno, hoy decidí hacer agua de Jamaica que me la pude hacer porque me la mandó una amiga así como el mole, así que le mando muchos saludos a Roxy Roxy, si me ves, te mando muchos saludos y bueno, vamos a probar aquí está así que bueno, Mauro ¡Viva México, Mauro! ¡Viva México, Mauro! vamos a probar ¡Viva México, ah! ¡Sí, sí, sí, sí leaves! así en México enfriamos las tortillas cuando vamos a comer ¡Aquí es! ¡Joji, ah! ¡Voje! ¡AH! ¿Cara? No, 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 no. tenés más es suena es suena suena More. 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 Mami chan, mami chan, mami chan, mami chan. Ok. ¿Qué pasa, mami? Buenos días, minasan. Ya estamos a sábado 17 de septiembre. Y bueno, mami, ya tenemos todo listo. ¿Ya nos vamos? Sí, vámonos ya. Let's go. Y ya llegó el atozo de tu hermano otra vez, mami. Mamá, 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 ¿qué vas a ir? Ya nos vamos, se dice. ¿Qué vas a ir? Ya nos vamos, a ver, vamos a ver qué tanto equipaje llevamos. Miren, pues llevamos esta maleta y llevamos estas dos. Estas dos son de Misa y de Mauro. Mi hermano, mi hermano, mi esposo me dijo que quería que nada más me llevara esta. Y le dije yo, ¿estás loco? ¿Cómo voy a llevarme aquí cosas de Mauro, de Misa y mías? Y bueno, minasan, ya estamos listos. Ahorita haciendo exactamente las 10 con 10 minutos del día 17 de septiembre del año 2016. Ya nos vamos a Tokio, ya nos vamos a pasar unos días de descanso, de relajación. Ya nos vamos a oler un poco de smog, porque aunque ustedes no lo crean, también hace falta. ¿Dónde es cierto? Entonces, ya nos vamos y esperamos tener un viaje sin ningún problema. Miren, un panteón. Me habían preguntado en un vídeo pasado que cuando fui a jugar con Mauro al parque, me dijeron que si pasé por un panteón y así es. Aquí en Común es muy común ver los panteones en medio de las casas. Miren. Miren. Miren, ahorita les quiero platicar algo chistoso que me estaba contando ahorita mi esposo, que dice que... mi esposo como él trabaja dándole como que arreglándolos un barco, ahorita están arreglando un barco, ¿no? Un barco holandés. Entonces, todas las personas que están trabajando ahí, pues casi todas vienen del sur de Japón, de Kyushu por allá, ¿no? Entonces, estas personas, dice mi esposo que para empezar, pues son muy chistosas, no raras, ¿no? Entonces, estaba platicando que uno de sus compañeros andaba buscando casas, estaba queriendo comprar una casa, porque dice que allá... Por Kyushu, pues dice él que no hay, ¿no? Entonces, le estaban diciendo que... Estaban diciendo su compañero que hace poco encontró una casa acá por Saitama, pero que la casa estaba más o menos como en Goyumanen, aquí les voy a poner el precio. Entonces, ese costo es muy barato para una casa, ¿no? Entonces, le estaban diciendo sus compañeros que le dijeron que era muy raro que esa casa estuviera muy barata, ¿no? Y pues es una casa, ¿no? No es que la fuera a rentar, sino ya es para comprarla. Entonces, todos le dijeron, no, yo que tú la verdad sí le pensaba, porque supuestamente este fin de semana él iba a ir a ver esa casa porque ella estaba decidida a comprarla, y todos le dijeron, pues no, pues yo que tú la verdad la pensaba, dice, porque esa casa está muy barata, dice, a mí se me hace que esa casa ha de estar llena de fantasmas, y como está muy, muy barata, generalmente los fantasmas salen de noche, ¿no? Pero posiblemente en esa casa los fantasmas salgan de día, ¿no? Es más hasta... Si la llegas a comprar, es más, estamos seguros que hasta los fantasmas van a ir a despertarte, ¿no? Entonces estábamos muriendo de risa, ¿no? Ahorita ya se me acabó la risa, por eso ya lo cuento, ya no da tanta, ¿no? Pues que hagan de cuenta que aquí en Japón es muy común los suicidios y... Y existen muchos, este, homicidios, ¿no? Entonces, generalmente en estas casas donde ocurren este tipo de homicidios, pues bueno, son casas que después ya son, y este... Pues ya no vive nadie ahí, entonces esas casas las rentan o las venden, pero las venden y rentan a precios muy, muy baratos, ¿no? Entonces, este... Dan ese precio barato, pues para que la gente vaya a vivir ahí, ¿no? Pero pues muchas veces el hecho de saber que alguien murió ahí o alguien fue asesinado ahí, pues eso hace que, pues que de miedo, ¿no? Y más aquí que las almas aquí en Japón andan sueltas, entonces pues andábamos, este, riéndonos, ¿no? Entonces la verdad que me dio un poco de risa y pues cuando quise compartirles esta anécdota chistosa con ustedes. Y bueno, también aprovecho para recomendarles el canal de una chica. Hay una chica que yo sigo mucho, ella es una chica japonesa, se llama Eri Kokurashita, de hecho ya anteriormente se las había yo posteado en Facebook, creo, si no mal recuerdo. Pero bueno, hay muchos que no tienen Facebook, entonces pues bueno, aquí por YouTube también para que la sigan, porque siento yo que realmente sus videos valen la pena. Ella es una japonesa que es modelo y ahorita se está dedicando a viajar por Latinoamérica porque ella quiere hacer un puente entre Latinoamérica y Japón para que muchos japoneses vayan a conocerlo. Bueno, chequenla aquí abajo, les voy a dejar su link. Su canal se llama Eri Kokurashita y es de la prefectura de Totori, Totori Ken. Así que bueno, ahí ya les dejé el dato. Ahorita ya son las doce y media, ya tenemos hambre. Y ahorita todavía estamos en la prefectura de Niigata, ya han pasado dos horas desde que salimos. Minasan, ahorita ya vamos a comer algo. Aquí está Mauro. Vamos a comer algo, ya son las dos de la tarde, ya se hambre y vamos a comer ramen. Miren, está bien bonito el lugar. Vamos a sentar aquí. Ya nos trajeron nuestras aguas. Aquí en Japón siempre el agua va a ser gratis. Y nuestros Oshiboris. Por aquí, por aquí está Misa. Misa, hola Minasan, hola. Vamos a comer. Yo todavía no puedo comer, pero después yo me lo como en la lejita. Lejita sabor también. Oh Minasan, vean, antojando, antojando. Vean el mío, yo me pedí un tantamen. Es picocito. Así se come ramen, miren, dan su ramen. Lo ponen aquí. Y así va, eh, miren. Ya acabamos de comer. Este restaurante estuvo muy rico. Y me recordó a la película de la chica del ramen. Si no han visto la película, véanla. Estamos ya ahorita en Saitama. Ahorita mi esposo tomó un descanso. Dice que ella se venía durmiendo. Y bueno, ahorita vamos a ir al baño a quemar el pañal a Miss. Mira, Mauro, el principito. Ese se llama el principito, papi. ¿La viste? Ahorita estoy aquí en el baño. Y bueno, se los muestro para que vean. Un jabón de plano, que en serio, pura comodidad. Hola. Mauro, ya te voy a cambiar el pañal, eh. Mauro, hoy te estoy diciendo, Mauro, Missa, Missa. Aquí en esta tienda como que es una especie como que muchas cosas de Francia. Vamos a ver. Es una tienda francesa. Miren, de petit. Muy firmes. Ya. Así es, Minasan, Francia en Japón. Boulangerie Shubutudo. Lo habré dicho bien. ¿Saben cómo se dice el principito en japonés? Pues se dice Hoshino Oji-sama. Así se dice. Por si le quieren preguntar a algún japonés si les gusta el principito. Pues así se dice. ¿Qué pasó, papi? Ahorita voy a comer, hijo. Minasan, pues ya estamos aquí en Kabagoe. Miren este de Kabagoe Matsuri. ¿Cuándo es? El 15 de octubre. No, pues no vamos a estar aquí. Ahorita el lugar que vamos a ir es al parecer un lugar muy bonito. Es conocido como el pequeño Kyoto. Así como me dijo una amiga. Y bueno, ahorita vamos a ir a ver allá. Estas calles según están muy estilo de la era Edo. Entonces, pues estoy contenta, ¿no? Ya que no podemos ir hasta Kyoto, pues por lo menos lo tenemos aquí en Tokyo. Miren, este estacionamiento de aquí es muy chiquitito. Únicamente se pueden estacionar tres carros, como ven. Miren, ahorita vamos a pasar por aquí. Se me hizo un lugar muy bonito. Miren el templo. Mira qué bonito está. Miren, estas piedras son para la salud. Miren, esto tienes que Muchas gracias por comer. Si, no es importante. ¿Bueno a lo que es que no clayas? ¿Me est pertama? Se está segurando mal, ¿ lover? ... ¿No? OK, ¿ trabajar, creo que no hay demás? ¿Me haynador? ¡Estoy mal! ¡Oh! ¡Un niño que está bien! ¿Estoy mal? ¿Dónde está acá mamá? Ya acabó el sufrimiento, está acá está ¡Está acá está! Ahorita estoy en Kabagoe y bueno, estaba visitando aquí este templo y resulta ser que estos chicos de acá me hablaron y resulta ser que me siguen y bueno, estoy emocionadísima ¡Sí! Yo no lo creo Sara y Rafa ¿De qué parte de España son? Del norte y del sur De Sevilla y de León De Sevilla y de León, ok pues bueno ¡Ay que un diólogo lo creo! Yo también, es una emoción muy grande ¡Estoy temblando! Ay pues bueno ¿Cómo se le ha pasado aquí en Japón? Pues muy bien Acabamos de llegar, nos vamos a estar un año ¿Ah sí? Estudiando en Tokio Están estudiando aquí ¡Ah entonces están de estudiantes! ¡Ah pues qué padre! Pues bueno, mucha suerte y si quieren mandar saludos a su familia Bueno, un saludo Esto no nos lo esperábamos para nada ¡Ay que guay! ¡Qué emoción! ¡Yo también! ¡Qué emoción! ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¡Están muy bonitos! ¡Muy guay! 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 Miren por acá Mira este de Mira, miren Están bien bonitos, voy a comprar unos Es más, voy a comprar Uno chicos y los voy A rifar con todos ustedes, como ven Porque la neta, me han cambiado Ustedes mucho la vida y yo creo que ahora Quiero pagarles a ustedes Y bueno, miren, estos están bien bonitos Miren, estos llaveritos Fueron hechos por un viejito Bueno, un señor de 83 años Todos son hechos a mano Son de cuero y bueno, estos también Los voy a Miren que bonitas están Las calles, en serio que se siente uno Como si estuviera uno en Kioto Yo estuve en Kioto hace como 15 años Y la verdad ya fue hace mucho tiempo Ya no recuerdo mucho Pero esperamos ir el próximo año, primero Dios Miren que hermoso Miren, miren, ya compré Sus regalitos Así que próximamente Esperen el video donde Haré el concurso ¡Yupi! Miren, toda la calle Muy bonita, voy a aprovechar ahorita Que todavía no es de noche Porque ya haciéndose de noche Ya no puedo grabar bien Miren, si encontramos baño aquí en Kabagoi Pensábamos que no había Una de las Digamos, de lo malo de venir a Tokio Es que no se puede encontrar baño con facilidad Incluso hasta los combinis Creo que aquí en Tokio no No se puede Aquí en Niigata pues sí Sí, sí puede uno ir al baño libremente Pero aquí en Tokio parece que no Está muy bonito este lugar, la verdad Me gustó muchísimo Me estoy disfrutando mucho Ahorita vamos a ir a tomar A comprar algún refresco Porque nos estamos deshidratando Ahora anda bien contento con su reguillete Miren esta sombrilla Al mojarse Se le forman los Como los petalitos del Sakura Que bonita Miren como el próximo año Va a ser el año del conejo Ya están vendiendo cositas Ya para el próximo año Vean que bonito Miren los adornos Del día del niño Que bonito Miren ya llegamos al hotel Aquí es donde nos vamos a hospedar Ay vengo bien cargada No se imaginan Ya vengo bien cansada Tenemos Pues aquí está el hotel Está bonito Ay si algo me dan miedo Son los elevadores La puerta se cierra bien rápido Ahorita casi me Me aplasta la puerta del elevador Mauro que ya se quiere ir a la casa Mauro No te estás divirtiendo papi Mira, 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 mira A ver, a ver, a ver A ver Oh mira, está bonito Oh, qué bonito Qué bonito Mira, mira, mira Mauro A ver, ahorita les voy a enseñar Mira, pues aquí está un escritorio Aquí está un espejo Por acá está un armario Hay toallas 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 y batas También Mira, aquí está Mauro Hay una televisión ¿Y dónde hay toallas? Parece que hay internet también Bueno, la cama aquí está Es matrimonial Pero no creo que quepamos los cuatro Yo creo que aquí mi esposo va a dormir en el piso Es lo más seguro Y bueno Por acá está el baño Aquí está el tocador Aquí está el lofuro Ahorita vamos a meter el lofuro Porque así estamos cansadones Y por acá está el baño Vean, está bien chiquitito Apenas si cabe uno sentarse Vean, aquí está ¿Ya vieron? Bueno, pues aquí está el El hotel Y cuánto, cuánto, cuánto cuesta este hotel Voy a preguntarle a mi esposo Este voy, hijo Ahorita ya vamos a ir a cenar Estamos en Tokio Estamos en Tokio ¿Cómo es? Estamos en Tokio Estamos en Tokio Ay, no, pero dame la mano, papi Neto que las calles nada que ver Cuando vengo acá me encanta Porque me siento se los juro en Japón Está muy padre Me gustaría vivir en Sudán Pero para serles franca No estoy acostumbrada al gentío Pero bueno, igual y ya viviendo acá Verdad, aún nos acostumbran Pero bueno, de vez en cuando Oler el smoke Hace bien, hace bien Para valorar donde uno vivimos Hay un buen de restaurancitos Que no sabemos ni qué comer Ahorita vamos a comer El tonkatsu Fue lo que es el toho Y ya vamos a comer Este, miren Este vamos a comer Uuuu, pide la cita Vamos a comer A comer, a comer Minasan, ya despido el vlog Ya regresamos Fuimos a cenar Fuimos a comprar unas cosas A Don Quijote Cerca de este hotel Hay muchísimas cosas Sobre todo tiendas Muy cerca Entonces aprovechamos De comprar algunas cosas Que nos hacían falta Y pues bueno Ya regresamos al hotel Ya estamos cansadísimos Ahorita nos vamos a bañar Y a dormir para mañana temprano Irnos a la embajada A la fiesta de independencia ¿No? Entonces bueno Me despido Espero que hayan disfrutado Este video No sé cuántos minutos Se haya hecho Pero espero que se hayan hecho Como 20 minutos Porque no quiero hacer Como doble continuación ¿No? Entonces bueno Me despido Cuídense mucho Espero sus comentarios Y nos vemos para el siguiente video Cuídense mucho Adiós ¡Gracias!